Música René Portocarrero, quien desde la década del 30 del pasado siglo comenzó a exponer en galerías y museos, tempranamente se convirtió en un artista reconocido de gran trascendencia dentro de la llamada segunda vanguardia de la plástica cubana. Su singular estilo barroco dejó una huella imperecedera en las diversas manifestaciones del arte en las que incursionó. A develar las esencias de esa obra, plena de cubanía que el artista nos legara, se dedicará hoy Hurón Azul. Portocarrero pintó los interiores del cerro, los carnavales, los diablillos, las máscaras, las floras, la catedral y mucho más. Intentó atrapar los colores de nuestra arquitectura, de nuestra luz, siempre en esa búsqueda permanente y esencial de una dimensión particular de lo cubano, de una expresión auténtica de nuestra identidad nacional. La cubanía está presente en toda la obra de René Portocarrero, desde que se inicia con sus primeros lienzos a finales de los años 30, hasta la última producción de su pintura ya en los años 80. Hay temas esenciales dentro de este trabajo de la cubanía, como es la mujer. Así está también su trabajo con las fiestas populares. Y también tenemos el tema de la ciudad. Pero también los paisajes, las religiones afrocubanas, la Santa Bárbara, los changolos, el ehuaz que pintó, todo con un colorido, también con una técnica de empastada, que es muy fuerte, que es muy poderosa, que da mucho mensaje. No solamente de color, sino de sentimientos también. Una magna exposición que hizo Portocarrero, aquí en La Habana, se llamó significativamente Color de Cuba. Y yo creo que eso define, resume, el gran legado pictórico que nos legó René Portocarrero. Porque yo creo que ahí Portocarrero captó la esencia misma de la cubanía. Sea en la ciudad, sea en las floras. Esas mujeres, generalmente de perfil, pero con esa cabeza que florece, con tantos elementos, que nos está indicando su raíz misma. Cuando vino Cartier-Bresson a La Habana, esa anécdota me la contó él. Y Cartier-Bresson, el gran fotógrafo, el gran artista del siglo pasado, veía a una mujer con flores en la cabeza o con un movimiento psicalíptico, decía, ahí va un Portocarrero. La observación atenta y permanente del mundo que lo rodea, le permitió reflejar en su arte el convulso acontecer de los años por los que transcurre su vida, siempre alineado con las tendencias sociales y estéticas más progresistas y de vanguardia. Portocarrero estudió en la Academia Viñate y en San Alejandro, pero rápidamente se dio cuenta que ninguna de las dos le ofrecía el aprendizaje que él quería. Y el aprendizaje lo obtuvo por medios naturales, por la observación de su entorno, de sus vivencias. Para mí, René Portocarrero es un pintor popular, en el mejor sentido de la palabra, desde el punto de vista en que lo popular es una manifestación de la espontaneidad y no un aprendizaje de ninguna academia. ¿Te das cuenta? Y toda la obra de Portocarrero tiene los ingredientes que uno descubre después en la pintura popular callejera o de gente menos culta que Portocarrero, porque Portocarrero fue un hombre culto, un hombre que estudió de manera autodidacta, leía poesía, leía novelas, tenía vínculos con la filosofía a través de Emilian, su pareja, que era un conocedor de las filosofías contemporáneas. Y desde el punto de vista de la pintura, de la expresión visual, Portocarrero es un artista popular. Es un artista que en su formación espontánea, natural, supo explorar todo lo que le podía ofrecer la plástica universal y supo indagar a profundidad todo lo que le podía brindar el terruño, todo lo que le podía brindar la identidad nacional, la exploración de lo cubano. A través del andar incansable por sus calles, se apropió de las cúpulas, techos, ambientes y sensaciones de la Habana, esta ciudad nuestra que René amó profundamente. La ciudad que pinta Portocarrero en la década del 50, una época bajo la dictadura, una época de la lucha insurreccional, pero sobre todo que lo que en la ciudad se veía, se vivía, la represión de la dictadura, esa ciudad se adelgaza, por así decir, se convierte casi que en un plano de la ciudad. Claro, técnicamente está influido por la forma de expresión abstracta, que favorece eso, pero no le salía otra cosa. Sin embargo, ¿cómo se convierte esa ciudad, 10 años después, con el triunfo de la Revolución? ¡Ay! Aquella ciudad que había sido bajo la dictadura solo un plano escueto, se adquiere vida de nuevo, y se convierte, y están las calles, y están los monumentos, y están los edificios, y está el color. Es decir, está la vida. El pasado lunes, la Unidad realizó el primer Consejo Nacional después de su octavo congreso. La cita, que visibilizó la continuidad de la intensa labor de la organización en las múltiples vertientes atendidas por sus diversas comisiones de trabajo, fue ocasión oportuna para entregar a nuestros cinco héroes el carné de miembros de honor de la organización. Durante todo el mes de mayo, la Unidad será una de las subcedes del Festival de Cine Francés de La Habana. Mañana sábado, a las 10 de la mañana, en el patio El Hurón Azul de la UNIAC, Cecilio Avilés será el anfitrión de la feria para aprender disfrutando. El próximo lunes 4, a las 4 de la tarde, en la Sala Villena de la UNIAC, será entregado el Premio de Diseño Eduardo Muñoz Bache 2015, y se inaugurará una exposición de ilustraciones de este destacado diseñador gráfico. El encuentro El Bazar de la Nueva Vida, del Museo de Artes Decorativas, el próximo viernes, a las 5 de la tarde, estará dedicado al centenario de la narradora oral Aidea Arteaga, y contará con las interpretaciones del quinteto vocal retro, y la solista Cecilia Ibar. El jueves 7, a las 4 de la tarde, en su Sala Villena, la UNIAC entregará la condición de miembro de mérito a las actrices Marta del Río y Fela Carr. Y a las 5 de la tarde, en el patio Urón Azul de la UNIAC, el espacio Jueves de Tradición, celebrará el cumpleaños del cantante Palacio Chenique, con Marta Anglada, Marta de Santelices, Raquel Hernández, Para María, Dice Ortega, Adriano Adrián, y el guitarrista Rey Montesinos como invitados. Dos atractivas convocatorias auspicia al Comité Provincial de la UNIAC de Villa Clara. La primera, al Premio de Cuento, El Hilo y la Cuerda, que auspicia su filial de literatura en homenaje al narrador Onelio Jorge Cardoso, por la que podrán optar hasta el 15 de mayo los narradores residentes en el país, con una obra inédita de hasta 10 cuartillas. Y la segunda, al Premio Santa María de 2015, para los creadores de radio y audiovisuales de todo el país, con obras producidas, transmitidas o exhibidas, entre el 21 de octubre de 2014 y el 20 de octubre de 2015. Esta última fecha, tope de la convocatoria. Recepción en la sede provincial de la organización. El próximo viernes 8 a las 10 de la mañana, en la Sala Villena de la UNIAC, se realizará un conversatorio sobre el filme Fátima o el Parque de la Fraternidad, con varios de sus actores, y una lectura de fragmento de cuento, en el que se inspirará por su autor, el escritor y etnólogo Miguel Barnett. Venía de una clase media, pero vivió también en la humildad. Tuve etapas de pobreza, porque cuando vivía en el edificio Carreño, podía vender un cuadro de 5 pesos, o en 10 pesos, para comer. Así que pasó por todas las etapas. Inclusive creo que hay una negra que no se hacía inventada por él, porque le gustaba, tenía un sentido del humor muy agudo, que oyó a una vecina, de ese lugar humilde donde vivía, decir, a mí me da una pena, ese Porto Carrero, el pobre, se tiene que pintar sus propios cuadros. Pero nada lo modificó. Siempre fue ese hombre cordial, amable, dialogante, y hasta el último día de su vida. René Porto Carrero, fue un amante de la cultura popular cubana. Sabía bailar danzón, danzonete, y hasta tango. Era un hombre con un gran sentido del humor, y una cultura amplísima. Los personajes que recreó, se escaparon del lienzo, y se incorporaron a la vida cotidiana, a través del diseño, mediante la cerámica y los paneles de cristal. Y con piezas murales, se vincula a la arquitectura. René Porto Carrero, podemos considerarlo un pintor renacentista. Y es renacentista, en cuanto a, a cuántas modalidades, de expresiones del arte, él exploró. Fue dibujante, pintor, fue ilustrador, ceramista, realizó también carteles, para películas, lo exploró casi todo. Dentro del marco de lo que son las artes plásticas, tuvo una visión muy abarcadora. Siempre, su centro sería la pintura, pero, dentro de ese contexto, abrió el diapasón, de manera que, otras vertientes artísticas, pudieran también entrar, dentro de su exploración plástica. Hay un detalle en su obra, que fue poco publicitado, quizás, que es el Porto Carrero poeta, el Porto Carrero escritor. La misma revista Verbum, del año 37, que en que, Lezama Lima publica, Muerte de Narciso, publica Porto Carrero, un poema muy largo, que se llama Distante Voz y Signo. Y después, aparece, muchos años después, una publicación, en los años 60, pero que está hecha, en el año 39, que lo escribió, y dibujó Porto Carrero, un largo poema, que se llama El Sueño, en el año, en el primero de septiembre de 1939, que es cuando comienza, la segunda guerra mundial. Que es un libro pequeño, un libro que lo tengo aquí, tengo aquí la reproducción, que hice yo, en el año 95, de ese libro, que ya, la edición era muy corta, que la hizo la Biblioteca Nacional, y yo traté de reproducirla, para conmemorar, un trabajo, en que se vea Porto Carrero, no solo, una faceta, como poeta, nueva dentro de su obra, sino también, de un artista, interesado, en los problemas, de la humanidad. En este momento, que hay, una presencia tan fuerte, en el arte, porque el arte va evolucionando, del conceptualismo, hay que conceptualizar, la pintura también, de Porto Carrero, que encierra muchas ideas, muchos conceptos. Ahora está el conceptualismo, está el instalacionismo, a mí me gusta, me parece que, que es lógico, porque el arte, tiene etapas, y va progresando, pero, yo siento un poco de nostalgia, por aquellos pintores, aquellos pintores, que se comunicaban, con el lienzo, que se embarraban las manos, como René, que se embarraban las manos, que, que, que tocaba, y olía la pintura, eso, eso para mí, tiene un, un valor extraordinario, y Porto Carrero, un exponente, de ese gusto, por el color, de ese gusto, por la sensualidad, de ese gusto, por la forma, creo que, que es uno de los grandes, pintores que, que hemos tenido, pintores que pintan, pintar, pintar de verdad. De artista necesario, devenido constante, de esplendor, en el enlace, de las generaciones, sabiamente, calificó, nuestro José Lezama Lima, a René Porto Carrero. A tres décadas, de su desaparición física, recordemos hoy, a este artista del pueblo, con los versos, hinchidos de alegría, donde Nicolás Guillén, le cantó, en tu jardín, siempre abierto, reinas como florecido, Porto Carrero querido, bien sé, que no estás dormido, Carrero, que estás despierto. no. 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 Gracias por ver el video.